Ciudad de México, en vísperas de que la jefa de gobierno electa anuncie a su gabinete el próximo domingo, como parte de su plan de austeridad republicana, la moredista proyecta fusionar algunas secretarías para evitar la duplicidad de funciones. Lee también, piden a AMLO responsabilidad en reducción de salarios. Heimbaum anunció hoy en entrevista que entre las adecuaciones estará unir la Secretaría de Educación con la de Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Trabajo se integrará a la de Desarrollo Económico. Claudia Heimbaum, jefa de gobierno electa, foto, archivo reforma. También se van a crear nuevas secretarías, las vamos a presentar, pero en conjunto va a haber una disminución muy importante de los puestos de gobierno, dijo. Lee también, gobiernos austeros y rectos, Seimbaum la agencia de gestión urbana se quedaría con la parte de gobierno digital, la parte operativa que la AGU trabaja actualmente se iría a la Secretaría de Obras y la Agencia del Espacio publicó desaparecería. Entre la creación de nuevas secretarías, destaca la Secretaría de las Mujeres, el objetivo es que no haya duplicación de funciones en distintas secretarías, sino que quede muy claro dónde están y disminución de puestos, agregó la exdelegada de Tlalpan. Con información de Reforma, en esta nota, CDMX Claudia Heimbaum Secretarías.